La segunda brigada de infantería en Santa Ana tiene nuevo mando, se trata del coronel Carlos Monterrosa. Una gran alegría, una gran satisfacción y es un reto muy grande dentro de la institución. Definitivamente pues venimos con todo el esfuerzo, con toda nuestra capacidad para apoyar todo el desarrollo aquí de la zona occidental. El coronel Monterrosa ratificó su compromiso con la población al frente de la segunda brigada. Santa Ana es ahora su nuevo destino. Estábamos anteriormente en el destacamento militar número 4 como comandante, esto en el departamento de Morazán. Definitivamente pues ahí desarrollamos una buena labor y definitivamente pues esperamos aquí continuar con esa tarea, continuar esa misión, ese trabajo tan grande y tan eficiente que hizo el señor comandante anterior. Autoridades policiales de la región dieron la bienvenida al nuevo comandante, de quien tienen una imagen positiva y admiran su preparación y experiencia. Celebrando su llegada, agradeciendo el apoyo que ya él manifestó va a continuar y deseándole lo mejor también al coronel Ramírez que va a su nuevo destino, ¿verdad? El currículum de Monterrosa es amplio y rico. Su experiencia en la institución castrense también es amplia. Un amplio, rico en estudios y experiencia laboral. Yo creo que la segunda brigada pues seguirá en buenas manos, tendrá al mando pues al coronel Monterrosa. El coronel Carlos Ernesto Monterrosa llega en relevo del coronel Mauricio Ernesto Ramírez, quien manifestó su satisfacción de estar al frente de la segunda brigada de infantería. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias.